¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en CHECKLINE no vamos a hacer un nuevo episodio de Daylight. Me quedé pegado en la misión anterior. Me gasté mucha plata ahora en el episodio anterior bueno la verdad y necesito empezar a recuperar porque me tenía que preparar para lo que podré encontrar. Lo más probable es que sea complicado. Aquí vamos. Wow, estoy concentrado chicos, me tiene realmente de huevas esto Entonces se lo voy a matar, se lo voy a pegar ahí para que el guadon explote Espero que no lleguen tan rápido estos tipos, justo vengo llegando y me encuentro con una caída de suplementos que son importantes la verdad, no les voy a decir que no porque si lo son y aunque sea recupero algo de plata recupere como 200 o algo por el estilo que no es tanto 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 pero bueno todo viene bien en este momento de falta de plata Yo sé que tengo que ir a buscarlo al tipo pero sigo buscando porque necesito un poco más de plata y me vendría súper bien encontrar más plata aún, mientras que voy obviamente y aquí me encontré con dos cofres de plata, o sea de ítems que me podrían dar mucho dinero Entonces no quiero gastarme todas las ganzúas la verdad y quisiera hacerlo antes de que me maten porque si viene uno por detrás estoy un poco mal, eso es una de las cosas que más tengan plata por el bolso, así que estuvo buena esa recogida por lo menos, más lo que saqué del otro no, porque saqué algo más de la gente que mate y bueno los suplementos no me van a ganar plata así que da igual, pero igual es experiencia ganada. Esto no me gusta porque gasto, ¿me entienden? gasto constantemente y no es la idea. Entonces mejor es que lo ponga así, o sea si le doy headshot creo que lo mato, eres un hijo de tu madre perra weón. Es un hijo maldito weón, porque vengo a salvarlo, o sea lo que hago es salvarlo y que hace el hijo de perra weón, lo mata. Pero bueno ya no hay nada que se pueda hacer así que da igual, no. ¿Vieron eso? Y ahora resulta chicos que ya va a aparecer la noche, o sea va a ser de noche mejor dicho, no va a aparecer, va a ser muy pronto y no he llegado todavía al sitio, o sea que comprenderán de que no es tan bueno tampoco lo que está pasando. Para nada, no es nada bueno. Y simplemente por meterme a querer abrir este maldito auto de mierda. Estoy cansado, pero eso de ahí los va a parar un rato. Necesito. Brecken, la base de operaciones está rodeada, las puertas están cerradas, no creo que pueda entrar. Pues busca otra entrada, mira por detrás, pero no hagas mamada. Esos cabrones te descuartizarán si te atrapan. Entonces voy a intentar utilizar mis balas, la verdad, pero con la gente, con la gente. No me las voy a gastar con otro que no sea una persona porque no serviría de nada sinceramente. Si no es un soldado, no sirve. Busca otra entrada en la parte trasera de la base de operaciones. Entonces tenemos gente acá. Entonces... Este tipo me va a querer joder. Entonces... Necesito entrar. ¿Cómo entro? Esa es la pregunta. No hay alguien aquí. Aquí la torre. Si aún no habéis alcanzado un lugar seguro, hacedlo de una vez. Os veo por la mañana, campeones. Pero desputadamente no sé qué voy a hacer. En serio, no lo sé. O sea, no sé por dónde entrar. Está todo cerrado. No tienen entradas. Solamente en las partes de arriba tienen gente que protege. Pero Tampoco veo Como que alguna posibilidad De entrar Por alguna entrada O sea No se ve una oportunidad Eso voy Tiene gente atrás Y Hay rejas Muy altas Y no se puede entrar Entonces chicos Voy a dar una vuelta Y ver bien que hago Entonces chicos Estoy preocupado Porque la verdad Que estamos En la noche Tenemos a un A uno de estos tipos cerca No veía mucho tampoco Y ahí está Lo ven Entonces Quiero Quiero realmente No caerme Porque si me caigo No Voy a apagar la luz Si me caigo Muero Justo hablando El rey de Roma De que si me caigo Muero Y ¿Qué pasa? Me caigo Entonces no puedo entender Tengo que pasar Tengo que pasar por acá Y tratar de apuntarle en la cabeza A estos tipos Tengo para matar a 14 tipos Si fuera No voy a meter Voy a darme la vuelta Y no sé la verdad Y no sé la verdad Y no sé la verdad A la base A la base A la base la verdad Solo veo un tipo ahí Que está que se gasta Las balas Entonces no sé Creo que la cagué Bueno ahora lo vamos a ver Chicos Ya estoy dentro Pero Me gustaría Deshacerme Algunos Guardias La verdad Creo que Ni siquiera Es por acá O sea Creo que Es por arriba No sé Muy bien Voy a A venirme Por acá Me mataron Entonces Aparecí acá Que no sé Dónde Es la verdad Pero Voy a Voy a hacer algo Más Más eficiente Que Este es un refugio Voy a dormir No voy a hacer Nada más que eso Chicos Me voy a ir despidiendo Ya saben Suscribanse al canal Acá arriba Déjenme like Si te olvido Comenten abajo Saben que Bajo me viene El link Se une El equipo Le hacen click Y desde ahí Los va a llevar A TGN Ahí se pueden Contactar con ellos Chicos La verdad Y ver realmente Como les va Si es que Les dicen que sí Al partnership Ya saben No firmen inmediatamente El contrato Asegúrense De que realmente Es lo que ustedes quieren Lo que están buscando Para su canal Y para su bienestar Y para su bienestar Del canal Obviamente Y más que todo Eso chicos Este Voy a avanzar Un poco más Para que el próximo episodio Estemos más cerquita A nuestro punto De encuentro Que no es tan lejos Pero tengo un problema Tengo que guardar Esas balas Porque Si no las guardo Me van a matar Esos tipos Que están Con armas O sea Ya es complicado No tener Le robé un arma A un tipo Y eso fue lo que Lo que me da Eso fue lo que hizo Que Que yo pudiera Tener esa arma Por decirlo De alguna forma Pero Claro Si me las gasto Me voy a quedar Sin plata Y todo el tema Entonces necesito Ya sé por dónde entrar Que lo descubrí Ahí en la noche Pero Necesito ser inteligente Para esto Entonces Voy a Grabar hasta acá Chicos Así que nada Ya saben Nos vemos en el próximo episodio A Fin people Qué Li forgot To Into T Mos March época Ô yıl mis At